Siento que me muero si no estás conmigo Me siento triste y desolado si no te tengo a mi lado Pero ahora estoy perdido en este mundo Estoy perdido y necesito que tu mano me molde Ay, como el barro Y así me siento como las cejas se caquean Rastralbiento si no te tengo a mi lado Siento que me muero si no te tengo a mi lado Mi fiel compañero Y así me siento como las cejas se caquean Rastralbiento si no te tengo a mi lado Siento que me muero si no te tengo a mi lado Mi fiel compañero La, ira, 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 ira Gracias.